Un saludo cordial a todas y todos los participantes en este encuentro. En primer lugar, mi palabra de gratitud a los organizadores de este seminario para hablar de Derecho Procesal Constitucional, a Giovanni Figueroa y a Edgar Caballero, apreciados colegas y fraternos compañeros, junto con Eduardo Ferrer MacGregor, en la construcción de diálogos que trascienden las fronteras en el ámbito del Derecho Procesal Constitucional y que se tejen en función de la garantía de la tríada democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Por eso es que una vez más, este puente ahora virtual con todas y todos ustedes nos permite aproximarnos y presentar el tema del proceso de interamericanización en América Latina para enfrentar la pandemia de COVID-19. Yo quisiera comenzar diciéndoles que el mundo enfrenta una emergencia de salud sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19, como todos bien conocen, caracterizada por ser multidimensional, multinivel, con múltiples efectos devastadores en todas las esferas de la vida, que demandan una resiliencia inimaginable hasta apenas hace dos meses. Como advierte muy bien las Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí. En este sentido, la emergencia global genera desafíos diferenciados para las distintas regiones y América Latina no es la excepción. La crisis sanitaria llega a un contexto de pobreza que alcanza el 30% de la población, como lo dice el Observatorio COVID-19 de la Cepal y con una inversión en salud de apenas 2,2% en promedio, de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Esta situación, por supuesto, se agrava con distintos factores. Por ejemplo, la insuficiencia de las estrategias de los estados, que como lo refleja el Banco Mundial, una repercusión en las pérdidas en el PIB en China, en Estados Unidos, en Europa, la reducción de las remesas provenientes de los migrantes sin trabajo, de acuerdo a los informes de la OIT. Esto, entre tantos otros factores. En el campo político se advierte no una respuesta de los gobiernos en razón de ideologías, sino entre populistas y pragmático-tecnócratas, como lo dicen en los informes de la ciencia política, donde los militares están teniendo un rol que era inimaginable. Y en los estados latinoamericanos se debe atender paralelamente entonces las crisis, la epidemiológica, la socioeconómica, la política jurídica. ¿Y qué expectativas se tienen entonces frente al derecho? ¿Puede hablarse entonces de un yus común en los derechos humanos para poder enfrentar con el lenguaje de los derechos humanos una respuesta a esta crisis que estamos, o a estas crisis en estos tiempos difíciles? Por eso el desafío en el ámbito jurídico es resistir la pandemia llevando a cabo el proceso de interamericanización. Mi exposición la voy a estructurar entonces en tres puntos. En primer lugar hablaremos del contexto, en segundo lugar del texto y del no pretexto. En el contexto voy a referirme a cómo sin excepción la interamericanización es necesaria para enfrentar el estado regional de excepción que tenemos en la actualidad en América Latina. Respecto al texto voy a entender por interamericanización y el test democrático cuál es su alcance, qué nos dicen las normas. Y en tercer lugar el no pretexto es no usar la COVID, no usar la pandemia para violar derechos, sino por el contrario justamente como la gran oportunidad para desarrollar una interamericanización de doble vida. Y frente a esta situación el argumento central es que, y que yo quiero desarrollar ahora con ustedes, es afirmar que el test democrático interamericano sirve para garantizar que las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia de COVID-19 se ajusten a los estándares de protección de los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática. Estos estándares han sido desarrollados en los instrumentos de derechos humanos y los ya conocidos principios de Siracusa, por ejemplo, en todo el acervo del ius comune que ha desarrollado la Comisión y la Corte Interamericana en torno a la interpretación del artículo 26 y 27 de la convención. Y esto en base al principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos, que en el marco de la pandemia adquieren una renovada vigencia. En mi opinión, justamente la pandemia exige una interpretación reforzada a la inversa. ¿Por qué? Porque hasta ahora habíamos justificado la interdependencia e indivisibilidad de los derechos, invocando el principio para justificar a los derechos económicos en base a los derechos civiles y políticas. Y no ahora también es viceversa. En la doctrina y en la jurisprudencia encontramos los elementos claves para afirmar que frente a la pandemia, donde tenemos que garantizar la salud, la educación, el trabajo, ello debe ir de la mano de la garantía de los derechos civiles y políticos. No podemos violar el derecho a la libertad de expresión. No podemos violar el derecho de acceso a la información. No podemos suspender el labias corpus. No podemos suspender la justicia. Tenemos entonces que enfrentar la pandemia con la indivisibilidad y la interdependencia, también en base a la interseccionalidad, para atender la urgencia dentro de la emergencia, como son las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Este argumento es el que yo quiero compartir con ustedes. Paso al primer punto, el contexto. Estamos frente a un estado de excepción regional. El mapa de América Latina puede representarse con una imagen de ese estado de excepción regional a partir de las declaraciones de estado de excepción de los países que integran la región. Como respuesta a la actual crisis sanitaria, los estados se han pronunciado sobre el estado de la emergencia mediante distintos instrumentos y con diferentes denominaciones. Calamidad, alarma, emergencia sanitaria, emergencia nacional, distintas denominaciones. Y esa diferenciación también se corresponde con los diferentes regímenes normativos de las constituciones en en cuanto a los motivos, la justificación, las autoridades competentes para emitirlas y para aplicarlas, pero también para controlarlas y para determinar cuáles son los derechos susceptibles de suspensión y cómo se controla. Esto ya lo había estudiado don Héctor Fix Amudio en el 2004 y más recientemente hay un estudio que les recomiendo de Eduardo Ferrer MacGregor y Alfonso Herrera García, justamente donde atienden estas categorías. La tendencia predominante es, sin embargo, a unas declaraciones presidenciales con algunas excepciones. Allí se nota un predominio de el ejecutivo. Hay una concentración de poder en el ejecutivo. Y esto se refleja también en que 11 de los países que están sujetos a la convención le han notificado ya al secretario general de la OEA que van a aplicar lo previsto en el artículo 27, que es decir, que van a restringir o suspender derechos. Lo mismo ha ocurrido en Europa, que está regulado, se llama la derogación de derechos en el artículo 15. Y este es un momento histórico que no cuenta con precedentes. Estamos hablando de dos regiones que ahora confrontan un elevado número de suspensiones o derogaciones en un corto espacio y con muchos poderes para los ejecutivos. Las medidas que se han adoptado también son diferenciadas porque no solamente van dirigidas al aislamiento social o la prohibición de efectos y eventos de eventos multitudinarios. También hay restricciones que están abarcadas en categorías amplias como los medios necesarios para combatir la pandemia. Y esto hace que algunas medidas de prevención y de mitigación como las que ha recomendado la OM, Organización Mundial de la Salud, entonces excedan un poco este ámbito de la emergencia sanitaria. Declaraciones por un año como la de Argentina, en Bolivia el uso de las fuerzas, en Ecuador las herramientas digitales para la vigilancia, en Honduras se habla de una cuarentena doble por el dengue y por la COVID-19. En Perú se ha criticado el estado de excepción porque precisamente en la ley se elimina el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza policial. Y es por esto que la ciencia política dice que el liderazgo está muy cuestionado por este uso abusivo de los poderes extraordinarios, por una parte, pero por la otra es la aceptación de esos poderes frente a la impotencia de la ciudadanía de cómo reaccionar y de sentirse seguros. Adicionalmente, en América Latina es muy grave la falta de transparencia y que algunos líderes políticos han subestimado el valor de la ciencia. Bueno, y con ello ignorando los desarrollos que hay en esta materia, por ejemplo, en el Comité DESC de Naciones Unidas. Entonces, este tanto, este estado de excepción regional exige un examen, exige poner bajo la lupa el test democrático porque contamos con una tradición de autoritarismo y de hiperpresidencialismo en América Latina sumado a una debilidad institucional como lo ha venido arrojando el Latino Barán Metro durante muchos años, el último, el de 2018. Entonces, estamos frente a una propagación no solo del virus, sino de esta concentración del poder, de la militarización y de la violación de derechos. ¿Qué nos dice la historia nuestra? Que gobernar por decretos es sumamente peligroso porque le da el monopolio al ejecutivo y entonces hay una desparlamentarización y poco espacio para la oposición y para el debate y para los mecanismos de control. Y entonces, esto significa que la pandemia, por ejemplo, se invoca para aplazar elecciones. Más de 10 países latinoamericanos, según lo reporta un informe de IDEA. La militarización. Tenemos poca capacidad en los estados latinoamericanos para hacer una veeduría frente al control de las actuaciones del poder militar y por eso se han desarrollado estándares para limitarlo. Tenemos el caso de El Salvador o el caso de Perú, como lo habíamos comentado, pero en Venezuela, como los grupos paramilitares están realmente actuando contra la ciudadanía o que se tome de pretexto la pandemia para acudir a excarcelar a los militares que han estado involucrados en las violaciones de los derechos humanos. De allí que los órganos del sistema están llamados a actuar frente a la pandemia. Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de derechos humanos. Por eso pasamos entonces al segundo punto, el texto, la interamericanización. En América Latina, cuando se habla de internacionalización de las constituciones, que ustedes bien lo conocen, allí la relación es con el lugar privilegiado que se le otorga al derecho internacional de los derechos humanos frente a los otros instrumentos normativos. Entonces se habla de la humanización y una muestra es la reforma del 2011 de la constitución mexicana. Entonces se le da un lugar privilegiado a los derechos humanos. Esto ocurre también con el ajuste de esos órdenes normativos a los instrumentos y estándares del sistema interamericano y yo por eso he venido acuñando en la doctrina este término de interamericanización, porque significa que los estados progresivamente van incorporando estos estándares gracias a que las constituciones son permeables. Y esto se hace también conforme a lo interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la noción de orden público interamericano que ha desarrollado también la Comisión Interamericana. Y esto nos lleva a que las restricciones de los derechos sólo tienen que darse en el marco de lo que está permitido en este orden internacional y en este orden interamericano. Como bien ustedes conocen, el sistema interamericano acude con frecuencia al derecho comparado y por eso el acervo común lo constituye la declaración, la convención americana, los protocolos, las convenciones interamericanas y todo el acervo, el corpus juris interamericano que se ha desarrollado por la vía jurisprudencial y que incluso se ha enriquecido con los diálogos nacionales. Don Sergio García Ramírez tiene una expresión muy bonita y dice que las ratificaciones de estos instrumentos permiten la regionalidad, es decir, expresan los acuerdos y los consensos de los estados en cuanto a los derechos que deben garantizarse en la sociedad democrática. Y por supuesto, uno de los aportes está justamente en guiar esa adecuación, ese proceso de adecuación a los estándares convencionales, al control de convencionalidad que va dirigido a todos los poderes públicos. Por eso es que el desafío está en que se entienda la interamericanización como este conjunto de normas, las constituciones y el sistema interamericano. Y nosotros cuando hablamos del concepto del just comune estamos sosteniendo que hay un conjunto de normas, que hay un concepto que es el que se utiliza para explicar este nuevo fenómeno jurídico del constitucionalismo transformador en América Latina y que hay una red en la que están todas y todos ustedes y nosotros contribuyendo a construir este discurso jurídico en torno a la interamericanización. La democracia, el estado de derecho y los derechos humanos por supuesto exigen en este contexto actual, que el test democrático previsto en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática, en combinación con el artículo 7 y 8 que establece, con los artículos 7 y 8 que establecen una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos, tengan una mayor relevancia. Que sepamos todos los que establecemos un escrutinio también desde la academia. En el marco de la pandemia, la Comisión ha dictado la resolución 0120 y la Corte una declaración 0120, donde ratifican por una parte el acervo en materia del derecho a la salud y que debe garantizarse y que también debe garantizarse sin discriminación alguna a todas las personas sometidas a la jurisdicción de los estados, que los descas deben ser garantizados sin discriminación, también prestando una gran atención a los grupos más desfavorecidos, a los grupos vulnerables que necesitan esa protección especial, porque tienen un efecto desproporcionado en estas poblaciones, el impacto de la pandemia. Y por eso yo sostengo que entonces se trata de una protección reforzada y en base a la interpretación a la inversa de la indivisibilidad y de la interdependencia de los derechos. Entonces, el sistema interamericano es pionero en dar respuesta a la a la pandemia con un enfoque de derechos humanos. Pero también advierten los órganos del sistema interamericano que cualquier restricción en el goce o ejercicio de los derechos deben cumplir los principios de temporalidad, legalidad, razonabilidad, necesariedad, proporcionalidad, al igual que los tienen que cumplir con los objetivos científicos que están definidos. Entonces, estos son los los requisitos del orden público interamericanos. Podemos decir que ahora más que nunca, para que nunca más ocurra, y se acuerdan que ese es el motivo que convoca a muchas movilizaciones en favor de los derechos, que ese nunca más efectivamente no se produzca y se haga realidad en la reacción de los estados frente a la pandemia. No podemos, repito, por ejemplo, garantizar el derecho a la salud sin garantizar que los defensores y las defensoras de derechos humanos tengan la garantía de poder cumplir esta tarea. Y paso al último punto, el contexto, no puede ser el pretexto, es decir, enfrentar a la COVID nos lleva a la interamericanización de doble vía. Y aquí tendríamos que decir que más de 20 comunicados de prensa la comisión ha emitido para significar cómo tienen que promoverse este enfoque, este mandato transformador por la vía de los derechos humanos en tiempos del coronavirus para ofrecer una sistematización de las respuestas que son necesarias. ha creado una sala de coordinación, se llama la SACROI COVID-19, ha emitido más de 18 boletines para monitorear las acciones de los estados, los estándares, ha creado un centro multimedia online con el objeto de precisamente mostrar estos estándares y recomendaciones del sistema interamericano y las informaciones relevantes de las propias medidas de los estados. Pero hay que destacar también la labor que ha realizado la comisión con sus relatorías, con la Relatoría DESCA y con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Porque a través de estas dos relatorías, la comisión ha actuado reforzando contextos específicos, como una verdadera alerta temprana que facilita la identificación de las líneas rojas, como lo llaman en la doctrina, así lo ha escrito el profesor Armin von Bogdandi respecto a Europa, esas líneas rojas que no se pueden pasar. Entonces, por ejemplo, la CIDH con la Relatoría DESCA ha mostrado el impacto de la pandemia en cuanto al derecho a la salud y en cuanto a los grupos en situación de vulnerabilidad. En estas manifestaciones, declaraciones, hay una profunda preocupación por los efectos en Venezuela y llamaron a que se garanticen en todos los países donde están personas venezolanas en la región, pero también pusieron de relieve la situación de los derechos humanos en el caso de Nicaragua. Y esto es muy importante porque la comisión en tiempo real siempre ha dado cuenta de los países que no están cumpliendo con los estándares interamericanos en materia de protección de la democracia o que se están violando los derechos o que transgreden estas líneas rojas y son, diríamos, regímenes autoritarios. Pero la CIDH también con la Relatoría para la Libertad de Expresión se ha expresado con otros órganos, los de la ONU o la OSCD, que están pronunciándose los posibles efectos que tiene la pandemia frente al derecho al acceso a Internet, a la protección del trabajo de los periodistas, a las restricciones que se pueden imponer, pero que no deben vulnerar, por supuesto, los derechos, todos estos mecanismos de tecnología para rastrear la propagación del coronavirus. Todas estas herramientas son esenciales para darle visibilidad a la problemática, para alertar de lo que ha construido la humanidad y en particular la región latinoamericana, para dar una respuesta conforme a estos estándares y no violando los estándares. Y allí también hay que estar muy conscientes que la respuesta ha estado orientada a enfatizar la situación de las personas privadas de libertad, de los migrantes, de las personas mayores, de las personas LGTBI, es decir, de todas las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Me parece importante mencionarles que también LOEA ha dictado un pronunciamiento y hace un llamado a los estados a la solidaridad y a cumplir sus obligaciones internacionales en compatibilidad con los estándares que han desarrollado la Comisión y la Corte. La Corte es un tribunal, pero ha dictado igualmente una declaración en el contexto actual de la pandemia y ha divulgado nuevamente sus cuadernillos de jurisprudencia, ¿cómo habla un tribunal? Con sus decisiones. Entonces ha vuelto a publicar el cuadernillo sobre restricción y suspensión de derechos, pero también actualizó otros cuadernillos importantes como las personas en situación de migración o refugio. Y ello para insistir en la importancia y relevancia de cumplir los estándares. Yo les invito, publicamos varios libros sobre la justiciabilidad de los TESCA y uno es sobre el caso Poblete versus Chile y el otro el caso Cuscul versus Guatemala, donde justamente se logra la justiciabilidad directa del artículo 26 de la Convención Americana. En un caso mucho más reciente de este año 2020, de las comunidades indígenas La Cajona versus Argentina. Se reiteran estándares para las comunidades indígenas y los pueblos indígenas, pero también hay un avance muy novedoso en materia del derecho al agua y justamente los integrantes de los expertos de Naciones Unidas y de los distintos relatores hacen hincapié sin el agua no podemos garantizar el combate al coronavirus. Entonces, las dimensiones positivas y negativas para garantizar el derecho a la vida. La dimensión de las obligaciones de los estados, las inmediatas, también las de desarrollo progresivo y también la no regresividad y que cualquier materia o cualquier resolución restrictiva tiene que cumplir los estándares que han establecido el sistema interamericano. Con esto yo quiero significarles y ponerles de relieve el alcance de las lecciones que nos deja el pasado autoritario, la vulneración de derechos de nuestros grupos vulnerables, lo que se ha construido para consolidar la democracia por la vía de la garantía de la independencia del poder judicial, de destacar el papel de los movimientos sociales, de poner en el centro a las víctimas. Todos estos impactos del sistema que van mucho más allá de un estricto cumplimiento de una sentencia deben ahora guiar la actuación de los estados para hacer frente a la COVID-19. Cuando hablamos entonces de interamericanización, no es solo un fenómeno unidireccional, es de doble vía. Los estados, es cierto que hay un gran peligro y como yo se los he mencionado, hay un estado de excepción regional, pero el enfoque de derechos humanos también encuentra buenas prácticas y ejemplos paradigmáticos ahora en la región latinoamericana. Por ejemplo, en una resolución del 16 de abril de este año, la Corte Constitucional Ecuatoriana implementó una etapa de supervisión para monitorear el impacto de sus decisiones sobre la constitucionalidad de los poderes de emergencia otorgados al presidente en la lucha contra COVID-19. Y allí hace este levantamiento en base a cinco categorías de derechos, el acceso a alimentos y medicamentos, la protección de las personas vulnerables, la entrada al país de nacionales o residentes que permanecen fuera del Ecuador, en el caso, porque es la Corte Constitucional de Ecuador, la protección de los servidores públicos de la llamada primera línea, no solamente el personal médico, sino de seguridad, el acceso a la justicia y los recursos constitucionales con los que cuenta la población. También hay reacción de la Corte Constitucional de Colombia, que asumió con el 20 de abril de este año el control automático de los últimos 26 decretos leyes que se habían expedido, y esto cambia de un día para otro, frente a la emergencia económica, social y ambiental derivada de la COVID, y entonces se sumaba a un total de 72 decretos leyes que están sometidos bajo el control de constitucionalidad. En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente que elabore un plan urgente para repatriar a los 4.500 salvadoreños que estaban fuera. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, con ponencia del ministro Barroso, otorgó medida cautelar para impedir una campaña publicitaria contra el distanciamiento social, es decir, que se negaba el valor científico. En el ámbito de las políticas públicas y del poder legislativo, también en base al monitoreo que ha hecho la Comisión, que es el único, diríamos, inventario que he estudiado hasta este momento, se habla como una buena práctica el regreso de los bolivianos que estaban varados en Chile y que estuvieron en un albergue hasta que fueron repatriados. En Perú, el levantamiento de la suspensión de acceso a la información, como también en Argentina. En Guatemala, cuando se hace un llamado a mantener una comunicación gubernamental abierta, directa y continua con la prensa para poder informar a la población sobre la emergencia sanitaria. Y todo ello, por supuesto, son indicadores positivos para el acceso a la información. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYP, y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, también decidieron liberar una base de datos en formato abierto sobre las cuestiones vinculadas a la COVID-19. No podemos negar que hay una situación de grave peligro. Estamos, hay ya muchos estudios, de hecho, Diego Valadez acaba de coordinar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, una publicación que está accesible en internet y que ustedes pueden consultar sobre los decretos de estado de excepción. Lo importante es que hay que reaccionar con una veeduría y desde la academia tenemos que ser muy críticos y reconocer. Estamos en una situación grave, pero tenemos herramientas para enfrentarla con la tríada democracia, estado de derecho y derechos humanos. Todas y todos ustedes quienes me están escuchando también tienen esta responsabilidad, esta actitud crítica. Por eso mi reflexión final va destinada a resaltar las palabras de la filósofa alemana Svenja Flassbüller, que dice que en este momento hay que cambiar patrones. Y le hicieron una entrevista preguntándole que cuál era la relación entre la crisis climática y la COVID-19 y sus diferencias. Y ella, Flassbüller, esposó la relevancia de las crisis y dijo, en el contexto actual se solicita la solidaridad de las generaciones jóvenes frente a las personas mayores porque son las más vulnerables frente al coronavirus. Y ese peligro está inminente, es cerca. Mientras que el cambio climático, los jóvenes ya venían reclamando a las generaciones mayores solidaridad con la mirada puesta en una catástrofe que a veces no se siente tan cercana o tan perceptible. Y dice, sin acudir a un optimismo ingenuo, si el mundo quiere, puede. Esta pandemia de la COVID-19 nos ha puesto de manifiesto que tenemos que activar todas las alarmas y que tenemos que trabajar con buenas prácticas para llevar a cabo la interamericanización en una doble vía. Es una teoría que debemos asumir sin pausa. La difusión en toda la región de los estándares interamericanos están anclados en el sistema universal, en el derecho comparado y en estas clases también, por ejemplo, del derecho procesal constitucional. Para que no se propague solo el virus, sino también las tendencias populistas y las amenazas a la sociedad democrática, tenemos que reaccionar. Y yo quiero concluir con las mismas palabras que el profesor Armin von Bogdany, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, al referirse al ICAL el pasado 24 de abril en una conferencia con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Y dijo, los derechos humanos dan el lenguaje para articular los ejes centrales para enfrentar la pandemia. Muchas gracias a todas y todos. Mi enorme gratitud a Giovanni y a Edgar por hacerme parte de este extraordinario intercambio académico. Y les invito a que en sus respectivas regiones y en el tema que trabajen.